¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vale, vale! ¡Venga, vale, vale! ¡Venga, vale, vale! ¡Venga, vamos! ¡Bien, bien, a la sola! Ya, 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 termina Eso es, eso es, Dani Cuando saca un cógnito de Werbeck hay que terminar Arby, cambio Pablo, José No, José no Dani, delantero Cinco minutos de escaso Venga, sí, cuatro veces ¡Dani, Dani, vamos! ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani! Lástima, le está muy bien puesta. Dani. ¡Dani! ¡Dani! ¡Dani, tienes dos solos atrás que la metan ellos! ¡Ya las has hecho tú! ¡Olé! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias!